¡Por mi jefe, güey! ¡Por mi hija! ¡Por mi hija! ¡Por todo lo que me quitaste! Yo no te quité nada. Voy a buscar a tu hija y la voy a matar como ves. ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado! ¡Antonio Rodrigo! ¡Manos a la cabeza! ¡Manos a la cabeza, dije! Tranquilo. Tranquilo, no estoy armado. Voy a poner resistencia, güey. Mi jefe está ahí adentro. Necesito un doctor. Ayúdenlo, por favor. Ayúdanlo, pistola. Mi amor. Ya, 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 ya. Álvate. Ándale, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Cristóbal. Cristóbal, por favor. No te lleves a mi hijo. Mira que fue en defensa propia, te lo juro. No me estaba ayudando. No hay nada que podamos hacer ahorita, Carlos. Quédense. ¡Cristóbal! Voy a estar bien, jefe. Tranquilo. Mil gracias por visitarnos en YouTube. Si te suscribes aquí, no te perderás un solo episodio de Bajo el Mismo Cielo. También puedes visitarnos en telemundo.com, donde encontrarás todos los episodios de la serie. Gracias. 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 Gracias.